Bien, vamos ahora a San Pedro Sula con Jason Maldonado, que en la protesta de médicos, de personal de salud. Jason, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son estas exigencias? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. El motivo es que a partir del 15 de noviembre, en 12 días, doctor William Miranda, más de 250 personas empleadas de primera línea estarían quedando sin trabajo en la calle. Es correcto. A partir del 15, pues tenemos conocimiento nosotros que el personal de Edgardo está en primera línea en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Son todos lo que es médicos, enfermeras, personal de apoyo. Porque están por contratos que están pagados por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. A partir del 15, ellos ya no tendrían trabajo para la institución. ¿Qué exigen ustedes? Nosotros lo que estamos diciendo en este momento con esta marcha es, primero, que todos los que somos primera línea se nos den las plazas respectivas como decreto que se ha aprobado hace un año. Y dos, que los compañeros que están por contrato con el que están siendo pagados por fondos BID, que sean absorbidos por la Secretaría de Salud, ya que estos fondos BID llegan a la Secretaría de Salud y ellos son los que pagan al final. O sea, Secretaría de Salud es la que paga finalmente con los fondos BID al personal que está por contrato con fondos BID. No significa que eso sea un contrato diferente a los que ya tenemos contrato por la Secretaría de Salud. ¿Y quiere decir que estos primeros 250 a partir del 15 ya estos héroes quedan sin un empleo, conforme a lo que usted me está confirmando esta noche? Es correcto. Y fuera de empleo, es como que al inicio de la pandemia fuimos y fueron los primeros en entrar en acción para contrarrestar que las personas murieran en ese momento y que lastimosamente fallecieron durante el transcurso de estos dos años que llevamos con pandemia. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué los dejarían sin empleo? Simple y sencillamente porque hemos visto y se ha visto claramente la baja incidencia de casos contagiados por COVID y que están siendo hospitalizados. Eso es bueno para nosotros, es bueno para la población porque realmente hemos tenido año y medio de un sufrimiento, no solamente físico, sino que también mental, porque no solamente hemos perdido nuestros pacientes, hemos perdido también familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido colegas y eso son pérdidas irreparables que nosotros no podemos estar tolerando ya. Muchas gracias. William Miranda, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, al fondo se puede observar una gran cantidad de miembros del personal de salud que están caminando por toda la avenida de Circunvalación, desde la Fuente Luminosa hasta el Hospital Mario Catarino Rivas, exigiendo a las autoridades no se les despida y les reconozcan con las plazas que les fueron prometidas. Yo retorno con usted. Muy bien, gracias Jason Maldonado por la información. En efecto, héroes ayer, ahora sin contrato, sin plazas y despedidos.